¡Hola! ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a un episodio más de Ideas con Luz, este espacio en donde les hablo de muchas manualidades y les comparto muchos tips muy bonitos. Fíjense que el día de hoy me puse a buscar en mi closet ropa que ya es muy aburrida y que ya no está de moda o que ya no me pongo casi, entonces hay que transformarla, hay que renovarla, así que el día de hoy, amigas y amigos, voy a transformar un vestido simple, recto y una playera que incluso me la pongo para andar aquí en mi casa, pero está bonita, una playera de gusto. Voy a hacer una faldita muy bonita y a esa playera le voy a quitar esas mangas aburridas, le voy a poner manga bombacha y voy a trabajar con un poco de pintura textil y detallitos así muy bonitos, así que quédate conmigo, bienvenido a Ideas con Luz. Vamos a comenzar, vamos a doblar nuestro vestido para cortar primeramente la falda, de largo deseado, calculando que nos alcance cambiar para las mangas, la pastilla del vestido así la dejaremos. Reservamos y ahora vamos a cortar las mangas de nuestra playera, esta playera es sumamente cómoda y es de tela grosa. Ahora vamos a cortar las mangas con la parte de la blusa del vestido, vamos a utilizar las mangas que ya tenía en la playera, pero dejaremos un margen más largo para que nos quede un poco bombacha. Ya tenemos la primer manga y utilizaremos esa de patrón para cortar la segunda. Ahora vamos a cortar una franja larga que nos van a servir para hacer dos cordones para la falda y las reservamos para más adelante. Ahora vamos a coser las mangas, vamos a cerrarla de la parte de arriba, las volteamos al derecho y las medimos sobre la blusa para posteriormente empezar a coserlas. También hacemos la pastilla de la manga. Y así quedan. A continuación vamos a coser estas pequeñas tiras para que sean como una especie de cinto o de listón que van a ir colocadas al extremo de la falda en la cintura, eso para coserla perfectamente a la medida. Las cosemos y la volteamos al derecho con ayuda de la tijera. Después vamos a coserle la cintura a la falda, para ello vamos a hacer un doblez de un centímetro hacia adentro y luego otro centímetro hacia adentro y en este inter vamos a colocar el listón. Remachamos al inicio y luego cosemos todo alrededor de la cintura. Al llegar al otro extremo vamos a colocar la otra parte del cinto. También le hicimos unas pequeñas pinzas a la falda, dos adelante y dos atrás. Ahora a despertar nuestra creatividad. A mí se me antojó hacer una especie de espirales y figuras como noticones en esta blusa que ya tenía un estampado porque era de un evento en específico o una marca en específico. Tú le puedes hacer otros aditamentos y esta pintura textil está padrísima porque es como platicada y una vez que seca no hay poder humano que la quite. El amarillo sobre el rojo resalta padrísima. Aquí haré unos emoticones. Queda padrísima. Como ven este conjunto quedó muy bonito y muy sexy y saben que es muy cómodo. Así que atrévanse a quitarle lo aburrido a su buena ropa. Muchísimas gracias por haberme acompañado en un episodio más de Ideas con Luz. Nos vemos en la próxima. Por aquí te dejo mis redes sociales para que vayas a visitas y conozcas un poquito más de tu servidora Luz Elvina y de todo lo que estamos haciendo constantemente. Te mando muchos besos y los espero la próxima semana con otro episodio más de Ideas con Luz. ¡Hasta la próxima!